Me duele el corazón con un palmo de energía, me duele que no puedo respirar. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar, pobre hay de mí. No sé qué pasará con este gran dolor, de noche no me deja descansar. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los daño. Soliste de llorar, soliste de sufrir, solista yo me tengo que acabar, pobre hay de mí. Soliste de llorar, soliste de sufrir, solista yo me tengo que acabar. Del año que de la vida me arrojó, le ruego que no me haga más sufrir. Que me hagas de favor, no hacerme padecer, no hacer la razón voy a perder, pobre hay de mí. Que me hagas de favor, no hacerme padecer, no hacer la razón voy a perder. ¿Dónde están mis amigos? No los veo. ¿Dónde están mis hermanos? No los daño. Soliste de llorar, soliste de sufrir, solista yo me tengo que acabar, pobre hay de mí. Soliste de llorar, solista yo me tengo que acabar.